Hola, soy el cobrador del TRAC. En estos días me veréis por la ciudad. La mayoría de los músicos ya no somos socios de ninguna entidad de gestión, ya que nos hemos dado cuenta que serlo nos perjudica. Aún y así, las entidades siempre intentan cobrar por nosotros, aunque no les hayamos cedido la gestión de nuestros derechos. A veces lo hacen por sicuela y a veces porque están autorizadas. Las cantidades no repartidas a ningún titular se van acumulando en el tiempo, ascendiendo a volúmenes muy considerables. En el caso de las GAE, y según su balance de situación al cierre del ejercicio del 2008, los derechos pendientes de reparto ascendía a 164,3 millones de euros. Euritos. Hoy voy a intentar cobrar mis derechos de autor, esos que se quedan las entidades de gestión y no reparten. ¡Gracias!